Regreso y voy con Alejandro Sandoval en la línea telefónica, mi compañero que está pues en campo porque la violencia empezó con el mes de septiembre, nunca terminó por supuesto que en agosto y la semana empieza con situaciones preocupantes y lamentables. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo y a todo el auditorio de Zona Franca. Me encuentro en este momento en la colonia Ansúrez, cerca de Villas de San Juan. Está una avenida que se llama Avenida Galeana y donde todo cualquier más o menos a la altura del Tajo de Santana se localizó hace una sola, una cabeza humana, la cual estaba envuelta en una manta con un mensaje de un grupo delictivo y pues aquí en el lugar se encuentra el personal de la Procuraduría de Justicia del Estado realizando pues la recaudación de indicios sobre esta situación. Habrá que recordarnos lo que en los últimos días, de hecho cuando termina el mes de agosto en la colonia La Luz se deja un cuerpo sin cabeza, un cuerpo con una manta y también empezando el mes, el sábado, en el bulevar Calcopirita se localiza otro cuerpo sin cabeza. Lo que no se ha comentado por parte de las autoridades es si el hallazgo de esta cabeza tiene que ver con alguno de los dos cuerpos ya previamente localizados. Tendrán que hacer análisis, me imagino que no está en las mejores condiciones, tendría varios días ya este resto humano, ¿no? Sí, así es, entonces están esperando a que llegue el personal de Semejo pues para trasladar esta cabeza ahí a la cita. Está arrojada en una especie de barranca según vemos en las imágenes, Alejandro. Sí, de hecho es en el Tapo de Santana, es el río que pasa, que se le conoce como el Tapo de Santana, pero es del lado de acá de Villas de San Juan, pasando parte del country, y no sé si me explica más o menos la ubicación, es hacia el norte, Tapo de Santana norte, y precisamente sobre el lecho del río, es donde, sobre el cárcel fue, es donde se localizó esta cabeza, fue localizada por una persona que iba pasando por el lugar, porque en esta zona hay un paso de personas que viven en la colonia Anzure, que van y vienen hacia la colonia Villas de Nuestra Señora de la Luz, y es precisamente perdió el Tapo de Santana que atraviesa estas dos colonias, y bueno, es aquí donde se da el hallazgo. Y déjame comentarte que esta mañana también se registró un hecho de sangre aquí en la ciudad de León, esto ocurre... Un ataque. Es un ataque a pies a balazos que sufre un hombre, no se ha identificado de manera oficial, se habla de que podría ser una persona de nombre Ildefonso Juárez, a reserva pues como que lo confirmen las autoridades, y esta persona fue atacada a balazos justamente en el pórtico de un templo, que se ubica cerca del boulevard Antonio Marrazo y Juan Alonso de Torres, y es aquí donde una persona con un arma de fuego, se acerca a él y le dispara en al menos cinco casillas. Y van caminando, tanto el atacante, el agresor, como por la víctima. Así es, y esto ocurre... Bueno, con este asesinato del día de hoy, sería el segundo, a reserva pues de lo que informan las autoridades con respecto a la cabeza, sería el segundo pues del mes de septiembre, como tú bien lo comentaste antes de mi intervención, el mes de agosto se arruinó con 30 oficidios dolosos aquí en la ciudad. En León, uno diario prácticamente. Así es, así es, Armando. Entonces es la situación que está ocurriendo aquí en las calles de la ciudad de León. Gracias por el reporte, Alejandro. Seguimos pendientes y queda la información para saber si esta cabeza corresponde a uno de los dos cuerpos ya localizados, o en todo caso si sería una tercera víctima, que todo puede ocurrir. Así es. Gracias. Te leemos más tarde el reporte que ya tengan oficialmente las autoridades en la página de Zona Franca, Alejandro. Claro que sí, con mucho gusto. Muy buenas tardes. Yo concluyo.